Los organilleros son parte de la historia de los parques en México. Se han encargado de amenizar las plazas públicas con música popular. El origen de estos aparatos es alemán. Y llegaron acá a México en el porfiriato. Entonces ya se quedaron como una tradición mexicana. Estos aparatos traen ocho canciones. Todos, todos traen ocho canciones. Varean. Como por decir, este aparato que traemos nosotros tiene la de 100 años, cartas de eufemia, Alejandra, La Viquina, México lindo y querido, Las rejas no matan, Viejo mi querido viejo y Las Mañanitas. Aunque en la ciudad de los 30 caballeros hay organilleros durante todo el año, en esta época músicos de la Ciudad de México visitan Córdoba. Somos de allá, pero nosotros salimos a trabajar fuera. Hemos estado en San Luis Potosí, en Querétaro, en Veracruz, y hay varios compañeros que han ido a otros lados, a Tijuana, a varios estados. ¿Y a ti te gusta la música de los organilleros? A mí la verdad que sí me gusta, sobre todo me recuerda a mis abuelitos que les gustaba mucho. Y bueno, yo quisiera saber si a ustedes les gusta. Aquí la verdad es que sí te hace como recordar bellos momentos. Cuéntame ustedes, Mariana, ¿a ti te gusta el organillero?